¡Hola familia linda! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Lisbeth, muchas gracias por estar aquí, gracias por apretarle a el video. En esta ocasión yo voy a estar decorando y limpiando en mi casita. Ya se acerca otoño, otoño ya está a la vuelta de la esquina y yo estoy muy emocionada porque otoño es una de mis estaciones favoritas y pues ya quiero decorar, ya quiero decorar mi casa de pumpkins, de calabazas, de estos tonos hermosos, este color me encanta y compré muchas cosas muy bonitas, ahorita se las voy a estar mostrando para que vean más o menos lo que voy a estar poniendo en mi casa pero también conforme voy decorando voy a ir limpiando, si veo un área que está sucia pues la voy a limpiar mi casa no está tan sucia en esta ocasión, nada más es como el desorden que se hizo hoy temprano de mis hijas honestamente ni está sucio, nada más eran los trastes donde comimos y eso fue todo pero sí, voy a limpiar y decorar, así que ¿están listas para decorar conmigo? Déjenme saber aquí abajito en los comentarios cuándo es que ustedes decoran para otoño, ¿a qué fechas? a principios de octubre, a finales de octubre o si es que decoran para otoño a mí sí me gusta decorar para otoño, el año pasado no decoré pero pues en esta ocasión sí voy a decorar así que estoy muy emocionada y hay que empezar con el video si no vamos a tardar muchísimo yo voy a empezar por esta parte de aquí, voy a estar limpiando el piso, como ustedes pueden ver ahí hay huevo mis hijas almorzaron y pues estuvieron jugando con el huevo la sala y el comedor no están tan sucios honestamente, nada más voy a estar dando una limpieza rutinaria una limpieza de todos los días, una limpieza básica nada más para después ya empezar a decorar con mi casa limpia Música 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 Yo compré estas cortinas para mi casa, como ustedes saben las cortinas que tengo pues no las he cambiado siempre he tenido las mismas cortinas aquí en mi casa, así que en esta ocasión compré cortinas nuevas y estas cortinas las compré en la Walmart, estas grises de acá las voy a poner en la cocina estas de acá a lo mejor las ponga en la sala o aquí en el comedor y también estas pues no sé muy bien en donde las voy a poner las compré de este color como cafecito, beige porque creo que es el que le va más como a otoño, aparte no son tan otoñales, es como algo que se puede utilizar para muchas ocasiones y este de acá es un mantel que compré para mi mesa no estoy segura si lo voy a poner honestamente no sé si sí o si no lo voy a poner, pero lo compré por cualquier, por si sí me atrevo a ponerlo o si no para el futuro me gustó y por eso lo compré todo esto es de Walmart y también compré estas otras cortinas que están súper bonitas, me encantaron tienen de esas hojitas de otoño, miren, súper bonitas y estas las encontré en descuento en Marshalls y pues obviamente que me las tenía que traer, tienen dos cortinas nada más estas probablemente las voy a poner aquí en la sala, aún no sé muy bien dónde las voy a poner como ustedes vieron estuve sacando todas las cortinas del envoltorio, del paquete donde venían porque obviamente que antes de ponerlas en mi casa pues las quería lavar y para lavarlas yo utilicé este detergente en polvo de Amway que a mí en lo personal me encanta y en esta ocasión lavé todas las cortinas juntas porque eran colores claritos así que no corría riesgo de que se me percudieran, aparte que eran nuevas también los que se me percudieran via Butternas y I ve bien lo he teaches y yo había estado llevando bad y dije a mí y ahora me hablé bones y me planteé y luego wielu las not coordinador leyes Después de dejar las cortinas lavando yo me fui otra vez a la sala porque quería sacar todo lo que estaba ahí en esas repisas ya que ahí quería poner unas decoraciones, unos cuadros, algo que se mire muy bonito y honestamente esas canastas no se miraban ya muy bien ahí. Entonces estuve sacando mis plantas, las canastitas que estaban en las repisas, todos los juguetes de las niñas para después sacudir y limpiar muy bien. También estuve limpiando los vidrios de las puertitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí como pueden ver mi esposo me estaba ayudando a traer la decoración a la mesa. En esta ocasión toda la decoración fue nueva porque como les mencioné el año pasado no decoré así que no tenía nada de decoración. Bueno, honestamente sí tenía como unas tres calabacitas o muy, muy, muy poquito. No tenía mucho. Aquí les voy a estar mostrando las cositas que compré para decorar. No les voy a decir todo así muy detallado porque si no me tomaría muchísimo tiempo. Pero algunas cosas las compré en HomeGoods, otras las compré en Rose. También compré en Gabe's unas cuantas cositas. Pero aquí les voy a estar mostrando poco a poco. Miren, tengo esta almohada muy hermosa que compré para la sala. Estas almohadas las voy a poner en mi recámara. Estas de acá son también para el sillón. Compré dos pares. Este tiene dos. Allá hay otras dos almohadas. Acá hay calabazas que estas las compré en Rose. Me encantaron. Súper bonitas. Muy hermosa esa calabaza. También compré este de madera para decorar. Compré esta otra calabaza blanca y esta calabaza de fierro con perlas. Me gustó mucho. Esta otra de acá que dice Grateful. Agradecida. Honestamente no sé si me la voy a quedar porque como que me gusta, pero como que no. Esta otra de acá también. Ahí está. Y acá hay otra calabaza también que está muy bonita. Es de fierro. Y aquí tengo veladoras. Estas veladoras son de pila. Las voy a poner acá. Este de aquí es un centro de mesa que voy a poner en esta mesa. Esta calabaza también es muy bonita. Es de tejido. Estos de aquí son como para poner cositas encima. Voy a poner una calabaza y voy a adornar aquí muy bonito. Vienen dos en el paquete. Este cuadrito también para decorar. Estos tapetes son para la parte de afuera de la casa. Muy bonitos. Me encanta lo que dice. Y acá está este otro de Pumpkins que está súper hermoso. Estos de aquí los compré en Gaze y están súper económicos. Los compré por... Oh, este es el precio. Seis dólares con noventa y nueve. Súper barato. Estos de acá son flores secas. Es como para decorar. Estos de acá son tiras para colgar en la chimenea o para decorar también lo que tú quieras. Estas son de calabazas. Compré dos paquetes. Estos de aquí son para la mesa, para poner en el centro de la mesa. Compré dos porque... Este yo lo compré primero pero luego miré este otro en otra locación diferente y me gustó más este. Así que probablemente voy a regresar el primero que les mostré porque este me gustó más. Aquí tengo esta otra veladora. Huele muy bonito. Huele a otoño. Y acá están estas servilletas para la cocina. Compré un montón pero todas son de diferentes tiendas. Voy a ver cuál me gusta más y las que no me gustan. Pues las regreso, no hay problema. Esta obviamente se mira más económica. Probablemente la voy a regresar. Este otro de acá, miren. Es así más sencillo. Este de acá me gustó muchísimo. También acá hay otra. Esta también es más sencilla. Y estas son cobijas de otoño que voy a poner en el sillón. Honestamente no encontré cobijas así tan bonitas. Ya todo estaba bien como escogido porque fui ya súper tarde a comprar las cosas. Esto de aquí es para poner en la parte de afuera de la casa. Eso es para la puerta. Se cuelga en la puerta. Y esta es una calabaza. Súper bonita. Ya más al rato les muestro bien a detalle. Compré estos dos cuadros para la pared. Son iguales los dos. Y estas cositas son para el baño. Una cortina, un tapete y toallas para colgar en el baño. Quise hacer esto así súper rápido para no tardarme mucho en lo de mostrarles todo. Que al cabo ya cuando empiece a decorar les voy a estar mostrando ya decoración por decoración. Pero esto es todo, chicas. Lo que compré en esta ocasión. Y por poco se me olvidaba mostrarle esta hermosa... Este, pues ¿cómo les diré? Esta... Esta cosa. No sé cómo se llame. Pero ahí tiene sus veladoras y está súper bonito. Este creo lo compré en HomeGoods y este de acá es para poner flores, para decorar la pared. Y este lo compré en Walmart. Este de acá. Están muy bonitos los dos. En el área del comedor ahí dejé las cortinas blancas que ya tenía. Nada más le agregué las cortinas de hojitas, las que les mostré. Porque me gustan las cortinas blancas y además las otras cortinas que compré. No me había dado cuenta, no me había dado cuenta que unas son para bloquear la luz. Y pues obviamente me gusta que entre mucha luz a la sala y al comedor. Entonces pues esas cortinas las puse en mi cuarto. Y por acá, por este lado, por la sala, puse estas cortinas color cafecitas y a mí me encantaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me gustó muchísimo el color de estas almohadas. Siento que combina perfecto con el otoño. A mí honestamente no me gustan las etiquetas en las almohadas. Así que se las corté porque no me gusta que se mire toda esa etiqueta grande y blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya después estuve sacando esta tirita de calabazas que a mi en lo personal me encantó y la puse por ahí en la chimenea. Gracias por ver el video. Y ya después estuve decorando ahí por donde está la chimenea, esas repisas. Estuve moviendo muchas cosas hasta que mire que a mi me gustaban. Por el momento ahí dejé eso pero ya después agregué más cosas, las estuve cambiando de lugar hasta que por fin me decidí. Y ya al final del video van a ver el resultado final de cómo es que quedó toda mi casa decorada. Y también estuve decorando por adentro de mis repisas. En ese momento no tenía mucha decoración de sobra pero ya después compré un poquito más y ya al final les mostraré cómo es que quedó ya esta parte decorada. Y ya al final del video. Ahora vamos a continuar con la decoración de mi baño. En esta ocasión yo quise limpiarlo antes de empezar a decorar. No estaba tan sucio el baño pero pues aún así quería que estuviera limpio para que todo se mirara más organizadito y más limpio. Ustedes saben, ¿no? Así que lave muy bien todo, de ahí del zinc, lave la taza, todo, latina, todo. Música 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 Saqué los tapetes que tenía ahí y también quité esa cortina para después lavar, más bien trapear y aspirar el piso. Ustedes saben que a mí me encanta utilizar esta aspiradora mapeadora de Tineco y se llama Flor One S3. Música 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 Estas son las cositas que voy a estar utilizando para decorar aquí mi baño, esa calabaza, esa cortina color como beige cafecita y ese tapete para el piso. Honestamente no conseguí mucha decoración para el baño pero aún así me gustó como quedó. También compré esas toallitas para secarse la mano que tienen esos girasoles ahí, se miran muy bonitas. También aquí voy a estar poniendo esa tira de calabazas y estos de maderita para poner decoración. Ya después ustedes van a ver cómo voy a decorar todo. Música Música Yo sentí que se miraba muy simple este baño con lo que no tenía mucho de otoño, entonces pues le colgué estas calabazas. Honestamente no sé si se mire bien pero pues a mí me gustó, a mí me gustó, se mira ok, no se mira tan mal. Pero como las calabazas se iban a caer una vez que abriéramos la cortina, pues entonces yo me puse a darle una bastillita a la cortina con la tira de calabazas para que no se cayera. Así que es lo que estoy haciendo en este momento. Música 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 Y así es como yo decoré mi zinc. Súper simple pero muy bonito, me gustó muchísimo. Estos, este, ¿cómo les diré? ¿Cómo se les llaman? Estas cositas de madera me encantaron porque se ve súper elegante y me gusta la decoración de madera en mi casa. Así que me gustó muchísimo eso. Ahí estuve poniendo el jabón, la veladora y una calabacita. Música 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 Y yo, pues quería que la decoración quedara más en la sala que en este cuarto. Música Música Lo único que sí le agregué a mi cama que es nuevo son estas almohaditas chiquitas que a mí me gustaron mucho. Música 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 Y en este cuarto fue donde puse las cortinas nuevas que compré, las que les dije que bloqueaban el sol. Bueno, bloquean un poquito la luz, como pueden ver todavía entra luz, pero no mucha, como las otras cortinas que tenían. Entonces esas las puse aquí. Música También estuve decorando y limpiando la parte de afuera de mi casa. Vamos a la parte de enfrente, como pueden ver si estaba muy sucio el piso, había mucha basura, las puertas estaban muy manchadas de manitas de mis hijas. Música Y yo empecé por barrer la parte de enfrente de mi casa. Barrí todo, saqué los tapetes y ya una vez que le barrí ahí enfrente le puse el líquido a mi puerta para que se vaya remojando, ya que sí estaba muy sucia de gis de mis hijas. O también a veces ellas comen aquí afuera que sus snacks y pues siempre andan tocando la puerta. Ustedes saben, ¿no? Como son los niños, así que barrí esa parte y luego le puse líquido de mi mezcla de Amway que yo utilizo el multi-purpose, el multi-usos. Ese es de Amway y pues eso es lo que le estoy poniendo ahí a mi puerta. Y ya después de eso pues continué con barrer todo el piso de aquí enfrente. Y ya después de eso pues continué con barrer todo el piso. Y como ustedes pueden observar, sí hay mucho gis ahí en el piso ya que mis hijas juegan con gis. Es el gis especial que es para el piso. Obviamente que ese gis se quita una vez lavándolo con agua. Y eso iba a hacer, iba a lavar el piso con agua, pero ya no me dio mucho tiempo. Todavía tenía que terminar de decorar adentro y pues se me iba a hacer muy tarde. Así que pues nada más le di una muy buena barrida y ya lo de lavar el piso pues lo dejé para otra ocasión. Ya después que las ventanas estaban bien... que la puerta estaba bien remojada pues le di una limpiadita y como pueden ver ahí va quedando súper limpia bien rápido luego luego se mira el cambio del antes y el después i saw the city passing by my window was in the crowd but i felt so alone looked at my phone like every other second my future was blurry and numb a tunnel where there's no light oh but then you came and sat right next to me your eyes they glowed and filled me up we had never met before that time but i just knew that we'd end up you took it you you took it took away my loneliness oh i know it i i know it y también quise poner una cuanta decoración en la parte de enfrente de mi casa así que puse estas calabazas este búho y puse también un espantapájaros y el piso se mira así todo manchado de zacate y todo feo porque mi esposo estuvo cortando el zacate ese mismo día por la mañana y ya no le dio tiempo de pues lavarle con agua así que se va a quedar así por el momento y también agregué estos dos tapetes aquí en la parte de enfrente de mi casa y los dos me encantaron muchísimo también puse este este arco de flores de otoño pero yo no tenía el fierrito que se pone en la puerta en ese momento ya después fui a comprar uno pero por el momento le amarré con un listoncito no se mira tan bonito que digamos pero como les digo eso eso solamente estuvo así como por un día y ya después compré el fierro ya después de ahí me fui a terminar de decorar mi mesa y ahí estaba como que entre decidiéndome cuál me gustaba más me gustaba más el que tiene muchas calabazas pero luego el candelario lo iba a tapar bueno no es candelario esa cosita que tiene velas no honestamente no sé cómo se llama pero al último me decidí por este que era más simple porque a veces también entre más sencillo está más mejor más bonito a la vez sentía que estaba muy simple la decoración ahí donde tengo las velas entonces yo tenía esas flores anaranjadas amarillas y pues se las acomodé ahí alrededor y como que me gustó mejor con esas flores y como que me gustó mejor con esa ropa Y pues aquí les muestro cómo es que quedó ya mi casa bien decorada, bien limpia y honestamente a mí me gustó mucho el resultado, me gustó mucho los colores que puse. Yo creía que la decoración fuera del color de otoño, de esos anaranjados, cafecitos, rojitos, amarillos, así que pues de ese color decoré. Hay mucha decoración muy bonita de otros colores, pero honestamente me gusta más esta, es la auténtica. Y aquí les estoy mostrando ya cómo quedó todo bien organizado, ya bien decorado. Y ustedes van a ver, hay una cuanta decoración todavía con la etiqueta porque no se la quise quitar luego, luego ya que quería ver si encontraba otra decoración más bonita por ahí en otras tiendas y comprarla y luego regresarla que de a ti no me gustó muchísimo. Así que por eso les dejé las etiquetas, alguna que otra decoración por si después la regresaba. Pero sí, miren chicas, así quedó mi casa. A mí honestamente, como les digo, me gustó muchísimo y espero que a ustedes les haya gustado el video, que espero que se hayan inspirado o motivado a limpiar o a decorar su casa. No sé si a ustedes les gusta decorar de otoño, pero a mí en lo personal sí me gusta y me encantó mucho cómo quedó mi casita. Se siente muy acogedora, muy cozy, muy este, ay no sé, a mí me encantó. Les juro que no quiero salir de aquí de mi sala ya que la tengo bien decorada y a mis hijas también les gustó muchísimo, a mi esposo también obviamente. Y pues esto ha sido todo chicas, espero que les haya gustado el video, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Ustedes saben que yo las quiero muchísimo y espero verlas en el próximo video. Bye bye. We got this, turn it up, turn it up on a higher level. We got this, turn it up, turn it up on a higher level. Turn it up, turn it up, turn it up. We got this. We got this. We got this. We got this. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it. I know I don't yet know it. So I trust you when you say. ¡Gracias por ver!